El Centro de Iturrino El Centro de Iturrino El Centro de Iturrino Al borde del descanso las protestas del público aumentaron cuando Antonio fue amonestado por esta acción en la que algunos vieron penalti. Para Diez Agüero el delantero simuló la caída. A los tres minutos de la reanudación una jugada decisiva en el desarrollo del encuentro. El capitán visitante Martín toca el balón con la mano y ve la segunda tarjeta que le manda directamente al vestuario. El Centro de Iturrino dejó a un desmotivado Locroñés hoy en Albacete en inferioridad numérica. A partir de ahí el Locroñés entregó el partido al renunciar casi por completo al ataque. El Albacete apoyado por sus incondicionales se creció e ilvanó en algunos momentos el fútbol que le gusta a Benito Floro. Este fuerte disparo de Zalazar lo desvía a córner Lopetegui en el minuto 12. Pasaba el tiempo y el marcador no se movía. Pero a diez minutos del final esta involuntaria mano de Abadía que sustituyó tras el descanso a Villanova da origen a la falta que transforma en gol Chesa. El potente disparo del jugador esmalacitano sorprende a Lopetegui que esperaba el tiro de Zalazar. A raíz del gol el Locroñés adelantó tímidamente sus líneas. Este barullo dentro del área lo resuelve Dulce con un lanzamiento desviado. Pero David Vidal pudo llevarse hoy un positivo de la ciudad manchega si esta caída de Poyatos ante Coco hubiese sido señalada con penalti. Vemos dos repeticiones del lance. Y a sólo 11 segundos del final del partido, Ismael Urzay sentencia el encuentro con este gol en el que demuestra fuerza, técnica y habilidad. El tiro cruzado del delantero fue imparable para Lopetegui. Urzay sorprendió a la descolocada defensa del Logroñés. El albocete suma así su cuarta victoria en la división de honor y acaba con una racha de tres derrotas consecutivas. Gracias. 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 Gracias.